Esta entrega pertenece a la copa de leche del mes de mayo. Bien, es una copa de leche reforzada en este mes de mayo. Digamos, este mes de mayo tuvo una particularidad, se entregó a principio de mayo la copa de leche del mes de abril y ahora fin de mayo la copa de leche del mes en curso. Bien, ¿qué cantidad de chicos reciben este bolso? Sí, 457 alumnos son los que reciben este set de alimentos. Bien, estamos hablando de la totalidad de los alumnos que concurren al establecimiento educativo, lo cual no es un tema menor. Sí, la totalidad de alumnos que están en el establecimiento. Muy bien. ¿Qué contiene ese bolso con mercadería? ¿Qué productos esenciales hay? Leche, azúcar, cacao y masitas saladas en esta oportunidad. Bien. Esto es un programa que tiene el Ministerio, teniendo en cuenta la ausencia de la presencialidad existente en venir a tomar la copa de leche en la escuela. Exactamente. Teniendo en cuenta las medidas obligatorias de aislamiento, lo que ya no podemos dar, el servicio de copa de leche en la presencialidad, entonces se hace de esta manera, a través de estos bolsones. Bien. ¿Los retiran, los suelen retirar la totalidad de los padres o hay algunos bolsos que quedan? Hay algunos bolsos que quedan porque las familias lo donan para otras familias. Muy bien. ¿Esto se puede hacer? Sí se puede hacer, no hay ningún inconveniente. Entonces, nosotros después vemos, evaluamos a qué familias se les entregan. Bien. ¿Qué buen gesto de estas familias que tal vez tengan algún recurso y no lo necesiten, darlo a quien sí lo necesite? Por supuesto. Es un muy buen gesto que habla de un valor que es la solidaridad. Bien. Mariel, ¿y cómo hacen y programan la entrega? ¿Cómo se dividen? La entrega se programa en turnos. Hicimos cuatro turnos, empezando desde las 10 y terminando a las 14 horas, por grados. Por grados. Bien. ¿Y ya están anoticiados todos cuando les corresponde la entrega? Sí. La información se transmite vía WhatsApp, que es el medio que utilizamos con las familias, y se pide que venga una persona adulta por familia con tapabocas. Y bueno, acá en la escuela, como verás, se pusieron líneas para respetar las medidas de distanciamiento. Además de nosotros tener tapabocas, utilizar alcohol en gel, guantes, todo lo que sea para prevenir posibles contagios. ¿Cuántas medidas nuevas hay que aprender con esta pandemia? Sí, muchísimas. Es decir, lo inédito nos está interpelando de un montón de maneras, un montón de aprendizajes nuevos. Pero bueno, todo sea por el bien y por el cuidado de la salud. Bien. La última, Mariel. ¿Hoy comienzan con la entrega? Hoy comenzamos con la entrega, como dije antes, a las 10 de la mañana.